¿Ese no es tu vecino? Yo ese pijo no lo conozco ni nada. ¿Estás usando mi wifi? Buenas noches, bruja. Bruja. ¿Por qué me has seguido hasta aquí, Raquel? No sé de qué me hablas. ¿Te crees que no se lo de tu pequeña obsesión conmigo? Pero si ni siquiera eres mi tío. Eso ya lo veremos. ¿Quién se ríe ahora, dios griego? ¿Es como? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.